Voy a resolver el ejercicio de fundamentos de automática, del tema característica de los sistemas realimentados. El enunciado de nuestro problema nos dice, un sistema con realimentación unitaria tiene una respuesta impulsional en lazo abierto, GDT, como podemos observar aquí. Bien, el primer apartado A nos pide estudiar si el sistema, el lazo cerrado, presenta una respuesta oscilatoria, como también calcular el tiempo que duran las oscilaciones. Para continuar con el ejercicio, tenemos que transformar la respuesta impulsional que nos han enunciado. La transformada sería GDT igual a 50 partido S menos 50S más 2. Como bien sabemos, S más 2 es la transformada de E a la menos de T. Una vez desarrollada, nos quedaría una GDT transformada 100 partido S por S más 2. La función de transferencia en el apartado A nos dice que el estudio lo hagamos en lazo cerrado, lo cual sería G partido 1 más G. Reemplazando la GDT transformada y desarrollando, nos queda 100 partido S al cuadrado más 2S más 100. Para realizar el estudio del sistema de lazos cerrado, estudiamos los polos, realizando la ecuación cuadrática. Y nos da esto, sabiendo por teoría que si la parte real es negativa, o sea, que si la parte real es negativa y también compleja, pues podemos asegurar que va a presentar una respuesta oscilatoria. Por otro lado, nos piden calcular el tiempo que dura la asociación. Por fórmula sabemos que la frecuencia natural al cuadrado es igual al término independiente de nuestra función de transferencia, la cual sería 100. y desarrollarnos, pues sería, nos haría 10. También sabemos que 2, 2C por la frecuencia natural va a ser igual al número que acompaña a la S. Entonces, despejando y reemplazando nuestra frecuencia natural, les dice que, por fórmula, sabemos también que la frecuencia es igual a la frecuencia natural por la raíz de 1 menos G al cuadrado. Esto sería igual a, una vez reemplazando los datos, 9,94 radios partidos de 1. La frecuencia natural por fórmula sabemos que es igual a 2P por F o también igual a 2P partido periodo. Despejando el periodo y reemplazando la frecuencia anteriormente calculada, obtenemos que nuestro periodo va a ser igual a 0,681 segundo. Por ejemplo, solamente aquí. Seguidamente, el inciso B nos pide determinar el error estático de posición, velocidad y aceleración del sistema. El error de posición va a ser igual a 1 partido entre 1 más el límite de GH, cuando S tiene 0. Eso lo tenemos por teoría, como también sería 1 más K. Y reemplazando el traje de S transformada anteriormente, obtenemos, realizando el límite, que sería 1 más 100 partido 0, que 100 partido por 0 es infinito, y 1 más 1 partido más infinito. Seguidamente, el error de velocidad, también sabemos por teoría, que es 1 partido el límite cuando S tiende a 0, por S por S por GH, como también 1 partido K1. Una vez reemplazando la rima del límite, nos queda así. Y el error de aceleración, pues sería lo mismo que tenemos esta fórmula por teoría, reemplazando y haciendo el límite, nos quedaría más infinito. Esto, nos podríamos ahorrar el trabajo de hacerlo. Y sabiendo que nuestra GDS es de tipo 1, pues vemos en las tablas que el resultado va a ser 0, 0,21 partido K, y más.